Buenas tardes a todos los que se incorporan en esta actividad del segundo ciclo de conferencias temas de historia de Venezuela. Les habla por aquí Adriana Borrego, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Esta actividad ha sido preparada en alianza con el Instituto Universitario de Tecnología Pascal, a quien agradecemos enormemente todo el apoyo y la unión en hacer posible este ciclo de conferencias además súper nutritivas. Hoy, si mal no recuerdo, estamos en la quinta conferencia que va a ser dictada por el profesor Jorge Bracho y que se ha titulado Liberalismo Político y Modernización. Les recuerdo a todos suscribirse a nuestro canal de forma que siempre estén enterados de las actividades que se llevan en nuestro gremio, en los distintos comités que llevamos y que tenemos en funcionamiento. También a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba cámara caracas en Twitter e Instagram y tienen a disposición el espacio del chat de la plataforma Zoom para los que estamos conectados en este espacio y de la plataforma YouTube para los que nos siguen en vivo. Allí estamos atentos leyendo sus comentarios, sugerencias e inquietudes. La moderación de estos espacios han estado a cargo del profesor Rafael Eduardo Yol y del profesor Leonardo Palacios, quien además es presidente de nuestra Cámara. Especialmente el día de hoy vamos a tenerlo a él, a Leonardo Palacios, como moderador y presentador de esta actividad. Vamos entonces a iniciar con palabras el doctor Leonardo Palacios. Bueno, muchísimas gracias Adriana, buenas tardes a todos. Para mí es un placer presentar al doctor Bracho. Permítanme poner la cámara, disculpen ustedes, por tener el honor y el privilegio de presentar al profesor Bracho. Decíamos ahorita en la intimidad del pergómeno, de la actividad, que llora un asomado a la historia. Información inicial es jurídica y hacía usted a tomar la decisión de estudiar historia, que era algo que tenía pendiente en mi vida. Y me he podido emprender en el mundo de la historia gracias a la intervención, la paciencia, la sabiduría del profesor Bracho, que nos ha llevado al camino de poder distinguir entre historia y historiografía. Era algo así como el tema de la piedra filosofal y ver cuáles las implicaciones que eso tiene. El doctor Bracho ha sido un gran colaborador con nosotros en la Cámara de Caracas. Hemos pretendido, como decíamos al principio, conversamos con el profesor Luis Prisuela cuando se estaba organizando estas actividades conjuntamente con nuestra institución, el Instituto Pascal, que hemos venido adentrándonos en el mundo de la historia y tratar en la medida de lo posible con la plataforma institucional y organizativa de la Cámara, poder llevar el conocimiento histórico a todos los territorios del país y más allá de nuestras fronteras, teniendo presente que hoy en día no hay límites gracias a la tecnología y que para nosotros es fundamental tratar de dar a conocer la historia económica y empresarial a través del ojo visor del mirador que ofrece la Cámara de Caracas. Una cámara que, como bien saben y he señalado, tiene 128 años y tiene distintas etapas que ha venido cubriendo su existencia a través de publicaciones. Y hemos querido en esta etapa, y quería reservarlo para el día de hoy. Vamos a estar a disposición de un vehículo que está definiendo y diseñando el profesor Boracho con otros historiadores que nos acompañan, pero fundamentalmente su idea, para tener también una herramienta fundamental para que todos aquellos que se inician en el mundo de Cligo, para tratar de adentrarse en el mundo de la historia y de la historiografía, tengan como divulgar y hacer conocer sus ideas y sus investigaciones. Siempre he respetado a través de los cursos de historia el predominio que ha tenido la gente de los Andes en el estudio de la historia y de la geografía, lo cual por supuesto nos hace deudores de ese conocimiento. Y la forma de pagar, si me permite la expresión, de reciprocar ese gran aporte es brindando los espacios necesarios para que todo el mundo pueda acceder al conocimiento de la historia. Así que para mí es un orgullo presentar a nuestro profesor, el doctor Jorge Bracho Martínez, que es egresado del Instituto Pedagógico de Caracas, doctor en Cultura y Arte, tiene una marcada orientación historiográfica, ha sido un crítico de cómo se han venido manejando, diseñando los programas de educación media y cómo se ha venido manejando la historia de manera reciente, esa tergiversación, esa conformación de un patrón, de formación de una conciencia histórica ajena a los valores republicanos venezolanos. El profesor Bracho tuvo la experiencia, estuvo al frente de la revista del Instituto Pedagógico de Caracas, Tierra y Espacio, que está anclada en la figura de Mario Griseño Ira Gorri, que actualmente es profesor de pregrado de la Universidad Católica Andrés Bello y uno de los profesores que se ha encargado de la historiografía venezolana en el doctorado de la Universidad Católica Andrés Bello. De manera que los dejo en la grata compañía y disposición del profesor Bracho y le reitero una vez más nuestro agradecimiento al Instituto Pascual, al profesor Ollán Carlos Rizuela, por esta oportunidad que nos brinda de poder contribuir con la labor de divulgación y estudio de la historia. Adelante, profesor Bracho, gracias. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, a los organizadores. Un gran saludo a todos los que están presentes. Yo voy a hacer una advertencia acerca de lo que voy a hablar. Si quieres, coloco yo una vez la presentación para... ¿Dónde está la presentación? Aquí está. Me lo saco. ¿Cómo hago? Para que suba. Aquí, ya. No, lleva un momento. Ah, ya. Ah, sí, aparezco yo ahí. Muy bien. O sea, la tecnología que todavía yo no la... En el fondo es un trabajo que yo comencé a realizar en el año 2020. Claro, por diversas circunstancias, lo he ido dejando y lo retomo. Y, bueno, Brizuela constantemente anda incursionando dentro de los problemas de la historia. Y me hizo la invitación y yo le dije, mira, yo tengo algo por allí. Y ya habíamos conversado, he publicado algo en la revista Pasado y Presente. Presente y Pasado, que la coordinó al mismo Brizuela y que yo presenté un trabajo, pero del siglo XIX, del liberalismo. Porque hay otra circunstancia también de la que yo me he preguntado a lo largo del tiempo y que tiene que ver con lo que se ha llamado la modernización o la misma modernidad en la Venezuela del siglo XX. Y me he hecho la pregunta, por supuesto, desde la perspectiva conceptual, ¿no? Desde la perspectiva de quienes se dedican a la historia de los conceptos. Y me he preguntado más de una vez hasta qué punto se puede hablar de una modernización dejando de lado el liberalismo. Y no tanto la hipótesis, sino como provocación para un debate. Y yo voy a presentar al final las diapositivas, las tres últimas diapositivas. Tienen que ver con algunos de los aspectos que voy a conversar inicialmente sobre el liberalismo. Haciendo énfasis desde sus orígenes, hablando desde los planteamientos iniciales del liberalismo clásico y cómo eso a lo largo del tiempo se ha ido cimentando y ha conformado lo que nos pudiéramos llamar el liberalismo histórico. Otra motivación que he tenido yo a lo largo de mi vida es que cuando yo estudié en el Pedagógico de Caracas y cuando, no solamente el pregrado, los estudios del tercer y cuarto nivel, muy pocos profesores hablaban de eso y decían, bueno, ¿será porque no lo sabía o será porque no lo estaban vinculados a otras corrientes del pensamiento o tenían otras, o sus preferencias políticas hacían olvidar lo que el liberalismo histórico ha mostrado en el mundo moderno? Y es el liberalismo, y por eso hay que asociarlo con la modernización, con la modernidad, porque es la ideología fundamental del mundo moderno, y con ella todo lo relacionado con lo que nosotros conocemos como la modernidad ha tenido que ver con muchos de los planteamientos del liberalismo. Entonces, la pregunta en todo caso es si es posible hablar de una modernidad, de una modernización en Venezuela entre ese periodo del 36, esos 11 años en Venezuela, y sin la presencia del liberalismo. Y vamos a ver que, porque yo insisto en la, no tanto en la no presencia, en la poca presencia del liberalismo entre quienes pugnaban por la representación política en esa época, y también quienes pugnaban por mayor representación en las distintas esferas de la sociedad. Entonces, muy rápidamente voy a hacer referencia a lo que históricamente nosotros se conoce como el liberalismo histórico, y a manera de proponer su estudio entre nosotros, ¿no? Acá, vamos a poner esto abajo, no importa que no aparezca mi cara. Bueno, pero fíjense ustedes, uno, podemos hablar nosotros entonces de ese liberalismo histórico, a lo largo de los siglos, entre los siglos XVII y XVIII, y lo que, indudablemente, lo que pudiéramos tomar nosotros como palabras clave de cada uno de, a quienes se tiene como las figuras emblemáticas de lo que es el liberalismo histórico, y sus propuestas, porque de una vez debemos decir que el liberalismo tiene que ver con libertad, y una libertad que se vive como propiedad, o sea, el que se es libre y esa libertad se asume como una propiedad, pero además que se asume como una propiedad, toda libertad dentro del credo liberal, tiene que ver también con el autosostenimiento, tiene que ver con un grado de autonomía, aquello que se llamó libre albedrío. Lo que pasa es que los mismos enemigos del liberalismo pretenden decir que el libre albedrío es hacer lo que le viene en gana, y eso es mentira. En fin, entonces, estas tres figuras, un francés, por supuesto, que la libertad como objetivo político, y recuerden ustedes, bueno, una forma era dividir o contrarrestar toda acción política de injerencia en la vida personal, e inclusive de lo relacionado con exacciones, con expropiaciones, todo eso era, o eso sirvió, esas acciones que eran ejecutadas desde el poder político, sirvió para ir conformando una idea de la libertad. Por eso es que ser libre en términos modernos, ser libre en términos del liberalismo histórico, significa poseer. ¿Y por qué poseer? Porque se ha pensado que en la medida que usted posee, tiene la posibilidad de ser autónomo, de ser una persona libre. Eso es la libertad según los planteamientos de ese liberalismo histórico. En el caso, por supuesto, de John Locke, que todo gobierno tiene limitaciones, porque el liberalismo tiene que verse como eso. Lo que se desarrollaría posteriormente como no injerencia, tenía que ver con la individualidad, o sea, con el individualismo. ¿Y qué era el individualismo? El derecho a dejar de ser y que las personas desarrollaran sus potencialidades. Eso es fundamentalmente uno de los propósitos cardinales del liberalismo histórico. Entonces, utilizando el derecho natural, a partir del cual se decía que todo gobierno debería garantizar la seguridad de los gobernados. Un gobierno que no garantizara eso, que no garantizara seguridad, no era un gobierno que en esa época, porque la mayoría de los liberales desde los inicios eran hombres que preferían la monarquía como forma de gobierno, pero eran monarquías que ellos llamaron temperadas. ¿Qué era una monarquía temperada? Bueno, una monarquía que tenía equilibrio. ¿Y cómo se lograba el equilibrio? Con pactos, con avenimientos, con acuerdos. El que no haga eso está totalmente alejado de toda forma temperada y de toda forma de equilibrio, de gobernar. Y el liberalismo ha sido un propugnador fundamental de esos principios. Y, por supuesto, el caso de Adam Smith, no hay fecha desde el inicio, perdón, no hay fecha segura de su nacimiento, que él hablaba con el Estado mínimo como perfecta libertad. Pero Adam Smith comenzó su vida académica haciendo referencia a estos asuntos que hemos tomado en cuenta. La no injerencia del Estado, que el Estado debería tener un papel dentro de las sociedades y, fundamentalmente, conjuntamente con el gobierno, garantizar la seguridad. Fue después, unos años después, que él comenzó a fundamentar, a elucubrar, a difundir principios de la economía, perdón, principios basados en el liberalismo económico. Tenemos, por tanto, que el liberalismo político fue primero al liberalismo económico, no como se nos ha dicho y como se decía, y perdonen que utilice mi persona para esto, pero mi experiencia como persona, pero cuando yo estudiaba, eso era lo que los profesores pensaban o fue lo que me ofrecieron a mí de lo que dominaban como liberalismo, porque era solamente liberalismo económico. Por supuesto, se puede hablar de un modernismo, de un liberalismo modernizado entre los siglos XVIII y XIX, el caso de otro británico, Bentham, o sea, que uno de sus principios fundamentales, bueno, él era el hombre del utilitarismo, pero él decía que la mayor felicidad del mayor número es la medida del bien y del mal. Entre mayor felicidad y la mayor cantidad de gente que se sintieran satisfechos en su vida, era la medida para el bien y para el mal. Además que entre los liberales pensaban que las mismas leyes a través de la razón iban a hacer que los hombres no se hicieran daño los unos a los otros. Y ya John Stuart Mill, que inclusive John Stuart Mill, hijo de James Mill, que propuso inclusive en sus ensayos sobre la libertad, sobre el gobierno representativo, algunos elementos socialistas. Y que él pensaba de la libertad de acción sin dañar a los otros. Sus razonamientos basados principalmente en la no injerencia. O sea, ninguna persona, inclusive, y ya esto, ya entramos en la materia latinoamericana, vean ustedes que la mayoría de las discusiones que se dieron en América Latina, eso no fue en Venezuela solamente, tuvo que ver con un derecho. Y tuvo que ver con un derecho que fue asociado con la libertad de imprenta. Y la libertad de imprenta, por supuesto, tiene que ver con la libertad de opinión y la libertad de pensamiento. Esos son elementos fundamentales que fueron argumentados por el liberalismo histórico. y no debemos olvidar que esas argumentaciones del liberalismo histórico, todas esas argumentaciones, o quienes sean opuestos, que es lo que yo coloco aquí al final, que un análisis a partir de las corrientes opuestas como el corporativismo, el comunismo, el fascismo, el nacionalsocialismo, que son opuestas o al menos en la época de la que vamos a hablar. Sobre todo lo que tiene que ver con el corporativismo. Que fue una concepción de la vida, inclusive marcada por las acciones, por acciones y ejecuciones de formas de gobierno que se fundaron a partir de la negación del individualismo liberal. Es decir, para el siglo XX, fundamentalmente, en las postrimerías del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, surgieron una serie de corrientes de pensamiento, inclusive, surgieron una serie de acciones políticas totalmente contrarias al liberalismo y lo que el liberalismo histórico defendía. Esto, ya viendo aquello, porque para mí, yo soy un convencido de que todo análisis, ya sea de conceptos, ya sea de categorías, ya sea de corrientes, debe partir de una universalidad. Nosotros estamos dentro de un gran sistema, ingresamos en el siglo XVI y somos parte fundamental del mundo occidental. Que actualmente se quiera negar es otro asunto, pero nosotros hemos pensado, hemos argumentado, afirmamos, inclusive, desde una perspectiva occidental. Entonces, todo análisis que hagamos en este sentido debe partir de ese principio. Y yo no lo estoy haciendo en términos de copias, de calco, no. Simplemente que las ideas viajan como viajan los seres humanos. Se reduplican en un momento, son adoptadas conscientemente por los seres humanos. pero ya vamos a ir a los ejemplos de eso que es al final. Esto simplemente lo que estoy es intentando un esbozo muy rápido, histórico, de lo que significa y ha significado el liberalismo. Y quizás, y me disculpan, es para aclararme a mí mismo de situaciones que las he ido aprendiendo con el tiempo porque yo muchas veces digo por qué razón no, esta experiencia no la viví cuando estudié mi pregrado e inclusive antes haber podido aprender estas cosas o bueno, o que por iniciativa propia uno se ha dedicado a estudiar estos problemas. Pero, el liberalismo desde el siglo XIX se caracterizó como una corriente filosófica, política y económica que promovió la libertad del ser humano. Yo creo que algo de eso he dicho. Y el credo liberal, nosotros podemos hablar de un credo liberal, el credo liberal, o sea, ¿de dónde viene todo lo relacionado con la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento, la movilidad dentro de la sociedad? Eso lo hicieron fueron los liberales, hermano, eso no lo hicieron otras corrientes históricas, otras corrientes u otras teorías políticas, no lo hicieron. Y tanto así que las corrientes políticas y las expresiones políticas del siglo XX que empezaron a hacerse hegemónicas entre los 20 y los 30, negadoras del liberalismo niegan todas esas cosas. Con el cuento de la mediocridad, el cuento de la mediocridad es los poderes intermedios, los parlamentos, que esos no funcionan. Han, por eso que yo les digo que a través de los que niegan los principios del liberalismo, nosotros podemos aproximarnos al liberalismo y ver cuáles son sus propuestas irreales y verdaderas. Y aquí volvemos a una preocupación de la historia que ya le había dicho Karl Lamprecht, el alemán, lo dijo Benedetto Croce, lo dijo Mar Bloch, lo dijo Lucien Fett, que las preocupaciones del presente nos obligan a ir al pasado. Y eso uno lo experimenta. Bueno, de igual modo promovió la idea de la igualdad política y jurídica. El liberalismo habla de igualdad no en el sentido de distribución, sino en términos de condiciones. Que pensaron resolverlo a través de las leyes y se equivocaron, esa es otra cosa. Pero esa era su intención. Su propuesta de igualdad ha tenido que ver con condiciones para su despliegue y no con la distribución de bienes. Bueno, se los he dicho hace un momento. Los que hablan de distribución de bienes y a quién le vas a dar, cómo lo vas a hacer, eso es totalmente injusto y el que hace eso lo está haciendo por vía de la coacción. Y eso es negar el libre albedrío, es negar la libertad. Por eso yo digo estudiar el liberalismo es buscar que las personas se estimulen a estudiar qué es realmente ser libre. Ser libre no es tener bastante dinero en una cuenta bancaria o tener dólares para gastarlos en lo que a mí me vienen ganas. No, ser libre implica otras cosas. Aunque eso es importante tener, pero lo otro también lo es. Que tú puedas opinar, que tú puedas pensar, que tú te puedas asociar con otros. Y con eso es que tiene que ver el liberalismo. Su ámbito de acción fundamental en Venezuela y América Latina se concatenó con un marco jurídico y político. Aquí no vamos a caer en las consideraciones que hicieron los positivistas que decían, bueno, las copias de las constituciones al calco y tal, bueno, no. Sino a que simplemente en América Latina y eso ha sido estudiado con mayor amplitud que el liberalismo en América Latina se expresó en las constituciones, en eso que se llamó el siglo constitucional nuestro, el siglo XIX. Ahí están contemplados los principios fundamentales de las constituciones y al final tenemos un ejemplo de eso porque no solamente es una creencia sino que también lo podemos lo podemos evidenciar pues, poner de manifiesto. Aquí, ajá, liberal en Venezuela que es lo otro, bueno, aquí hay unos especialistas en liberalismo como Giancarlo, a lo mejor está todo escandalizado y por lo que yo estoy diciendo. Ajá, en Venezuela y durante el siglo XIX se asoció con luchas populares, la libertad de asociación y participación política que el que haya leído historia de Venezuela refería al siglo XIX con eso que se ha asociado al liberalismo en Venezuela, en mi concepción. Y también a lo referente al derecho de pensar y opinar libremente sobre todo a lo largo del siglo XIX. Pero si a mí me preguntan porque hay que hacer una advertencia en el caso del estudio del liberalismo en América Latina en todos los periodos. Yo me he saltado los periodos simplemente a hacer referencia a sus inicios. El liberalismo más que estudiarlo como algo sustantivo, como algo que entre los latinoamericanos se expresó de modo amplio y teórico, o no. Yo, para mí, y así lo han estudiado inclusive algunos especialistas latinoamericanos como el caso de José Guillermo Mercior, que tiene un texto editado por el Fondo de Cultura Económica que se llama Liberalismo Viejo y Nuevo, que él empieza hablando del liberalismo clásico y llega hasta el liberalismo de Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo, de Bartolomé Mitre. Y eso es interesante porque nuestro liberalismo o nuestros liberales derivaron en positivistas, pero más que en positivistas fueron en organicistas. Aquí es lo que se ha llamado el positivismo latinoamericano, fue más Spenceriano que otra cosa y recordemos que Spencer fue un hombre, fue un fue un liberal a carta cabal. Inclusive tiene un libro que se llama El individuo contra el Estado que es bien bueno y que sirve para uno sopesar muchas de las cosas que se han expresado en lo referente al Estado interventor injerencista y la idea de individuo y que resulta interesante e inclusive pertinente para muchas cosas de América Latina, ¿no? Porque la cosa no nos vamos a hay que convencerse que no es estemos hablando de copias sino como les dije insisto el mundo de las ideas el mundo de los conceptos hay que tratarlo de acuerdo con reduplicaciones de acuerdo con recepciones y muchas veces son adhesiones conscientes inclusive a mí me gusta colocar como ejemplo lo relacionado con un texto que se le colocó como título después de haber fallecido su autor Francisco Javier Llanes que se llama Manual Político del Venezolano el que haya revisado ese texto verá que tiene un talante distinto a las consideraciones muy aproximadas o bastante aproximadas a lo que el liberalismo en términos políticos significaba creo que se habla de que es de 1829 pero es interesante leerlo no por su aplicabilidad en Venezuela sino porque un personaje de la historia de Venezuela pensaba en los términos o las cosas que escribió allí verdaderamente le dejan a uno la sensación de que dominaba bastante bien la teoría política del momento y bueno al igual que muchos no todo lo que se escribe lo que escribió Juan Germán Rocio por ejemplo pero ahí hay muchos elementos del liberalismo ese eclecticismo ese es nuestro liberalismo lleno de de llamamientos de apelaciones por parte del que argumenta está argumentando porque de qué otra forma podías argumentar la injerencia de qué forma podías argumentar que se impidiera la alternabilidad de qué forma se podía enfrentar todo lo que tenía que ver con el derecho a elegir lo único era el liberalismo y sigue siendo el liberalismo bueno y qué pasó en el siglo en el siglo qué ha pasado bueno sí ya pasamos el siglo XX luego el conflicto bueno ustedes saben el conflicto de ese periodo ustedes todos son historiadores los principios políticos liberales se habían extendido por el mundo y bueno aquí como ejemplo porque lo de la URSS es interesante y ya van a ver ya vamos a ver por qué la Unión de República Socialista Soviética y algunos países latinoamericanos no exhibían rasgos liberales por ejemplo y en esto hay que hacer una advertencia ya bueno ya desde finales del siglo XVIII se hablaba de democracia directa en el siglo XVIII pero ya en el siglo XX ya vamos a hablar de eso ya habían otras consideraciones acerca de la democracia liberal o sea el liberalismo inicialmente no propunaba una forma de gobierno llamada democracia en sus inicios y muchos liberales preferían preferían la monarquía como les dije monarquía equilibrada atemperada monarquía con acompañamiento de una comunidad política con el pueblo la representación del parlamento recuerdan aquel Bolívar del XIX que él decía que cómo iba a hablarse de Inglaterra de una monarquía si tenía representación popular y tal allá hay usos del liberalismo y de eso se trata el liberalismo o lo que llaman conservadurismo debe ser estudiado de ese modo del uso que se ha hecho de cada uno de los principios que representan o manifiestan esas teorías políticas bueno qué era lo que no había en países latinoamericanos en algunos sí los había en otros no los había o los había de modo muy limitado o sea un parlamento plural libertad de pensamiento y reunión elecciones y alternabilidad ejercicio del gobierno basado en pactos fíjate ustedes si ustedes leen la mayoría de las consideraciones que se hacían en el 36 tenía que ver con el congreso primero porque no era plural es tanto así alguien que escribió no sé si ustedes han leído el libro de Ramón Díaz Sánchez que se llama Transición y él dice que el gran error de las izquierdas dice él cuando habla de las izquierdas porque habla de las izquierdas y de las derechas esos son también otros conceptos que no difíciles de digerir en nuestras realidades pero entonces él decía que el gran error de las izquierdas fue haber dejado ese congreso y no haber luchado para que ese congreso se disolviera o lo disolviera claro es lo que sucede con los analistas políticos contemporáneos y que bueno ellos es lo que ellos consideran y no porque la la vida de la política está llena de de intereses y oportunidades o sea que si hay la oportunidad y los y coinciden con los intereses o a veces no coinciden los intereses con las oportunidades pero la política está plagada de eso bueno y aquí esto como a modo de ejemplo con otros países se practicaban elecciones pero con dificultad se podría hablar de libertad liberal o de democracia liberal como por ejemplo y eran países muy vinculados con el gran el gran representante del liberalismo político universal que eran los Estados Unidos Norteamérica países por ejemplo como Turquía Irán e Irak que hacían elecciones tenían elecciones pero hablar de democracia ahí porque a veces ahora que han ido convenciendo a la gente o desde hace un tiempo para acá que convencen a la gente que por simple aquí se vota eso es democracia eso no es y menos democracia liberal la democracia liberal no es ir a votar nada más eso es totalmente falso eso es manipulación ajá temas dominantes para 1936 bueno eran fundamentalmente económicos y sociales ojo yo no he estudiado todo eso o sea yo hay unos hay unos textos bien interesantes yo más bien me he dedicado a lo que dice la prensa y es lo que voy a citar al final que son los 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 debates del 36 pues del pensamiento político del siglo XX que eso coordinado por Ramón J. Velasca que tuvo esa gran idea o sea hay también los del siglo XIX están los del siglo pero también era la organización de gremios para generar riquezas que ese era el otro el otro problema claro todo esto en búsqueda de sistematizar la información que hasta ahora yo tengo la política como eslabón para la toma para tomar el poder del Estado los partidos políticos o los movimientos o agrupaciones que son los los conceptos mayormente utilizados pugnaban por una libre elección e imponer reglas parlamentarias las riquezas deberían estar en manos de nacionales que ese era lo otro que se discutía se decía por ejemplo los telégrafos es más yo los invito a ustedes los que están les interesan estos temas inclusive los temas económicos en los boletines de la Cámara de Comercio de Caracas hay unos hay informaciones bien interesantes e inclusive de los que manejaban la Cámara y de los que por ende tenían la responsabilidad de los boletines que ellos cuando aquí se llamó a una licitación para un cable inalámbrico ellos decían que allí yo a mí nunca me olvido cuando yo leí eso porque a mí cuando me formaron decían que todos los comerciantes los que estaban dedicados al mundo mercantil eran apátridas que ellos pedían allí bueno uno no sabe en qué condiciones porque eso es de la década del 20 no recuerdo con precisión qué año pero yo sé que era de la década del 20 que ellos pedían allí que eso tenía que quedarse en manos del Estado así como las licitaciones lo del oro lo de los telégrafos los correos uno podía estar en manos de privados no hay ni si ustedes pero bueno eso sería otra consideración pero eran los temas que estaban en el tapete eran esos luego de la crisis del 29 creció la participación de sectores medios en la política y también la crisis del 29 a los años impactó también en las mentalidades la atracción de los planes quinquenales de los soviéticos se impusieron políticas corporativistas y el papel rector del Estado recordemos nosotros que en ese periodo inclusive bueno cuando se crea la CEPAL después en el 48 pero todo ese periodo y lo que pasó en México con Cárdenas en la década del 30 tiene que ver ya nuestra modernidad aquí había que definir ya nuestras políticas de modernización porque nuestras políticas de modernización estuvieron muy marcadas por ese papel rector del Estado y ya desde el 36 en Venezuela se comienzan a ver esas cosas claro se habla de modernización en Venezuela para hacer referencia bueno a las políticas de higiene a las políticas educativas esa fundación de escuelas de pedagógico nacional para formar maestros bueno lo que tiene que ver con la salubridad en ese sentido se es moderno pero bueno son como las cosas externas de embellecimiento ¿no? ¿qué pasa en América Latina entre el 36 y el 45? usted bueno se hablaba de la necesidad de democracias parlamentarias y representativas esto por supuesto tiene que ver con los liberales a mí nadie me va a decir que eso tiene que ver con los soviets con el soviet supremo mentira esos son los liberales que pensaban así y eso es a partir de esas consideraciones de los poderes intermedios de los poderes medios intermedios de mediación que se comienza a hablar de esa democracia parlamentaria y representativa pero también es el periodo cuando se empieza a hablar de democracia popular y directa que ya les decía bueno una democracia directa tan cara a los a Robespierre y los suyos de eso había razonado Juan Jacobo Rousseau quienes lo han estudiado saben que es así la cuestión del ejercicio democrático en combinación con un estado benefactor o social eso ahí está nuestra modernización o lo que historiográficamente se llama modernización donde el estado es cumple un rol fundamental o sea garantizar la democracia además también beneficiar socialmente porque quién lo iba a hacer se preguntaban en esa época por supuesto jornadas y luchas por la democratización mayor distribución del poder porque eso también era la discusión que había entonces era una una con toda razón se habla de más bien que de modernización uno dice bueno el espacio público se ensancha aún más sabe hay una es como los diques de organización de agrupación de acercamientos entre grupos se rompen sabe y se comienzan bueno a establecer nuevas redes y eso como nuevo es moderno porque moderno significa o el significado de moderno es algo nuevo o son sinónimos tolerancia política enfrentada con las ideas de libertad y revolución porque también eso está muy presente ya lo vamos a ver en las láminas que tengo yo más adelante que las traje como ejemplo la idea según la cual toda oferta generaba su propia demanda fue enfrentada con la economía planificada y esto es de esta perioda esa idea de la de que toda oferta generaba su propia demanda fue era de y se impuso después y sobre todo después del 29 el 29 fue por eso que yo les digo hay que los análisis por más locales que sean deben tener una referencia a hitos fundamentales en términos de sistema lo que pasó en el 29 y quién iba a pensar cuál fue el espacio territorial en el mundo que se vio menos afectado los soviéticos los soviéticos no porque eso fuera una un gran monumento a la libertad y a la y a la prosperidad no bueno y las ideas acerca de la burguesía nacional y parasitaria nosotros vamos a ver esa si uno se pone sobre todo el universal la mayoría de las cosas que yo tomé están en el universal no porque tenga preferencias sino porque se adecuaban a la a lo que a lo que quería yo decir aquí Gustavo Machado escribía allí en eso por supuesto pontificando el comunismo y hablando del comunismo y ya hablaban de que había esa burguesía parasitaria y la nacional pero esos son órdenes de la internacional comunista eso no fue iniciativa de los comunistas eso es falso y por eso se dieron las alianzas de frente amplio mientras su dirigente su máximo dirigente internacional firmaba con los nazis tratos para que no atacaran a la unión soviética pero Hitler no creía en nada de eso ahora voy con los ejemplos de lo que he expresado allí o de algunas cosas hay unas cosas bien interesantes de esta época y digo yo bueno hasta qué punto nosotros podemos hablar desde mi hipótesis que hablar de lo moderno hablar de la modernización es hablar en equivalencia al liberalismo político fundamentalmente y muchos de los principios liberales políticos y sobre todo relacionados con la democracia liberal que ya no estamos viviendo eso de la democracia liberal ya en el mundo se están experimentando otras cosas lamentablemente que no son mejores que esas pero bueno en el diario en el diario el universal hay dos editoriales y es la línea editorial del periódico de sendos artículos uno el 27 y el 29 de diciembre de 1935 en el primero se hacía referencia a algunos aspectos relacionados con la situación de Venezuela luego del fallecimiento de Juan Vicente Gómez nos imaginamos que es lo que dicen como quedó Venezuela y tal en fin pero lo interesante son estas cosas pues se recordó algunos puntos tratados por el libertador en el Congreso de Angostura en 1819 respecto a una nueva legislación y su adaptación a las condiciones geomorfológicas del país usted dice ah bueno y esto todavía eso estaba presente y se decía no la constitución o sea un principio que venía del siglo XVIII no voy a entrar en consideraciones en ese sentido en el segundo y este que me parece a mí interesante porque es una opinión casi generalizada del 29 de diciembre del 35 se hablaba que bueno que ellos mostraban su aversión su distanciamiento a la conformación de partidos políticos y el régimen parlamentario decían que eso no era no era lo adecuado para un país como nuestro que era un país presidencialista que es lo que dice aquí abajo que ofrecieron el ejemplo de otros países con disposición presidencialista en los que el parlamento no era satisfactorio y cuál era ese país que ponían de ejemplo los Estados Unidos y Norteamérica bueno la oposición a los partidos políticos y el papel de la democracia hubo este Carlos Rangel Baez en el mismo universal que vean ustedes este título por eso que yo lo coloco aquí porque esto estudiar estos asuntos es adentrarnos en esa maraña que se llaman las mentalidades a las mentalidades y por supuesto a la ideología a los elementos ideológicos que estaban presentes en esa época claro hay que argumentar de si eso eran posiciones acomodaticias o eran posiciones realmente doctrinales vamos a decir así que eran posiciones tomadas porque se creían tal cual como se anotaban ahí entonces Rangel Baez decía a los ignorantes e intrigantes formadores de partidos tú te imaginas leer eso en esta época un título y un artículo oye es duro ¿verdad? contra unos y así mismo por ahí va contra unos conjuradores de partidos basados en el mito burgués del pueblo y otros conjuradores de otra parte con el mito del proletariado sabemos con a quién se está refiriendo entonces bueno ¿dónde te ubicas tú? ¿sabes? además bueno establecer como el mito como contrario a ciencia por eso es otra cosa ¿no? pero bueno yo dejo eso ahí como una expresión interesante de adentrarse un poco más en esa disposición teórica ¿no? en 1936 ahí está en una concentración pública de organización venezolana Jovito Villalba expresaba que se llamaba que Orbe se llamara al movimiento para establecer y ofrecer una orientación a la vida civil no nos hemos llamado partido o sea ¿por qué no se llamaba partido? huyera para tú dices bueno esto es acomodaticio era un convencimiento real realmente político esto es bien interesante meterse allí yo simplemente lo coloco como ejemplo de ese espíritu que existía en ese momento pero ya después con los años esa idea de no hablar de partidos quedaría a un lado ¿no? y la democracia liberal tiene que ver con partidos y hablar de modernización política tiene que ser de partidos ¿no? a menos que asumamos bueno tenemos que asumir que toda agrupación y eso es fundamental dentro la concurrencia dentro del espacio público es de una gran significación para eso que se llama la democracia liberal cuando no hay libre concurrencia no se puede hablar de democracia libre y para mí eso es mejor que cualquier otra cosa que puede existir ah bueno si hay algo mejor que eso que me lo diga hay otro ¿cuál era el propósito de Orbe? ah bueno la existencia nacional basada en la democracia con un estado unificador y ve y vuelve el estado allí el estado es algo bueno son las teorías corporativistas realmente y que disminuyera la discordia colectiva era el estado los tipos de problemas y el papel de la política ahora el diario ahora ¿cuáles eran los problemas de Venezuela? eran técnicos y no eran los únicos que hablaban de eso pero si yo se los colocaba en una diapositiva anterior más que político lo importante que era construir la nación mediante que legislación poblamiento inmigración producción respecto a la propiedad construir vías de comunicación generalizar la educación propiciar la higiene y fomentar la medicina y eso mucho de eso se comenzó a hacer por supuesto no tiene que hablar de los ingresos de la venta del petróleo en fin pero el medinismo el lopecismo y el medinismo se orientaron por esa vida hay otro caballero interesante con el término que era él es de Huarico él era de Huarico un poeta un tipo que participó en política se nota que fue un gran lector y se hizo periodista empírico venía de de una familia muy humilde y él es de Huarico les dije ¿no? bueno y él en un manifiesto en el manifiesto constitutivo de Orbe decía que había que hacer de la política una voluntad y un espíritu nacional bueno es lo que está anotado antes yo eso lo había anotado ahí bueno me disculpa fue él el que el que escribió eso en marzo del primero y porque se pensaba en ese momento que el venezolano no fíjense ustedes una consideración que había hecho Rafael María Varal Rafael María Varal en el tomo uno del resumen de historia de Venezuela él dedicó unos capítulos a la población y a eso que llamaban el carácter nacional ¿qué significa el carácter nacional? bueno crear una serie de referentes de cohesión social nacional y estos decían bueno la política tenía que ser ese eje fundamental para crear esos referentes de identificación con la nación y por último él tiene otra cosa también bien interesante este que dice ¿por qué el venezolano es refractario al comunismo? por supuesto si ustedes leen ese artículo es más o menos largo él determinaba ahí que el venezolano no era comunista no tenía disposición a ser comunista por condiciones geográficas y por condiciones raciales eran las que él hablaba en términos generales decía bueno que el venezolano no tenía sentido de propiedad y ¿cómo ibas tú a a empezar a luchar o hacer luchar a alguien en contra de la propiedad privada cuando no tenía no tenía nociones de esas cosas y ojo con esto porque no era no fue el único que dijo esas cosas que pueden parecer cosas tontas insulsas pero eso era lo que se discutía allí y es muy curioso lo que y un hombre que les digo hay varios artículos de varios grupos que él muestra textura si sus textos tienen se nota lectura pero pero él decía que termino con esto porque esto porque no hay otras quizás que yo no se los mencioné que hablara más del liberalismo y es uso del liberalismo fue Augusto Mijares Augusto Mijares en 1938 y eso lo afirmativo venezolano lo conformaron con artículos que él escribió en varios textos y él ahí decía ¿quién es liberal aquí? entonces él decía ah dicen que Michelena y Fermín todos eran conservadores eso es mentira que liberal ah bueno cómo se ha utilizado la palabra liberal él hizo una serie de consideraciones acerca de la palabra o sea de liberal como palabra no como concepto político él sí hizo algunas referencias pero no son estudios como hizo por ejemplo Giovanni Sartori un estudio sobre eso ya es un filósofo en esta época un sociólogo de este periodo pero bueno él decía que el sistema liberal y él dice que es desde el nacimiento mismo de la nacionalidad que él ubicaba en 1811 recordemos que estamos hablando son de debates políticos así como usted le puede leer a Cecilio Acosta usted dice oye lo que pasa es que era la realidad de estos hombres era la realidad política mucha inestabilidad personas que no habían si hubiesen tenido la oportunidad de dedicarse con mayor profundidad a estos temas hubiésemos tenido grandes tratadistas pero no no los tenemos porque simplemente no no hubo las condiciones pero bueno pero él decía eso pues que desde el nacimiento mismo de la nacionalidad es decir desde la desde la república que se declaró la república en 1811 eso serviría como ejemplo de lo opuesto al comunista y está que estaba en nuestra sangre esa la las bases de nuestra nacionalidad está si tenían el fermento de hacernos anti y bueno completamente impermeable él decía bueno los únicos culpables de que eso triunfa aquí son los mismos poseedores los mismos poseedores que serían ellos los que acabarían con la 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 posibilidad de luchar con 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 contra esa amenaza de llamada comunismo bueno eso era lo que yo les tenía planteado bueno duré una hora yo quería durar menos porque a mí no me gusta hablar tanto a mí me gusta que los demás hablen que me digan que me enseñen porque ahí tengo yo mis alumnos y estoy viendo a Silvio un gran abrazo Silvio encantado de verlo por ahí bueno eso es la maravilla de las de la tecnología bueno hasta ahí dejo esto profesor muchísimas gracias por su intervención los invitamos a a levantar la mano si saben usar el icono de levantar la mano para hacer sus preguntas si no siéntanse libres los que están en la plataforma Zoom de intervenir mientras que se animan hay un par de de comentarios de Edgar Cuellar en en el chat del YouTube lo voy a leer textual de forma que si quiere hacer alguna precisión o algún comentario al respecto pues puede hacerlo dice buenas tardes el exceso de libertades públicas es quizá uno de los principales problemas cuya naturaleza ha obstaculizado el progreso económico la cultura del despilfarro y el derroche ha sido una constante nuestro devenir desde que somos una nación netamente petrolera no existe una cultura del ahorro no existe una verdadera conciencia acerca de conservar el espacio público una sociedad consumista apática e indiferente uy bueno pero eso no es ni liberal ni antiliberal aquí el problema en Venezuela yo se lo voy a decir con honestidad no creo que aquí se haya molestar las personas que aquí hubo la oportunidad de enseñarle a la gente a vivir en libertad y hubo la intención quizás los últimos esas últimas intenciones fueron en la década del 90 con Caldera 2 lo había sido con Cap 1 con Cap 2 y Caldera 2 pero los que medran o medraban en el Estado acabaron con eso impidieron que el país fuera por otra senda y bueno estamos viviendo lo que estamos viviendo y aquí no estoy diciendo que que la situación sea dada ahora sino que se han aprovechado los que medran en el Estado porque ha sido un gran porque uno dice bueno hasta qué punto nosotros podemos hablar si vamos a ser doctrinarios en términos liberales que ha habido una aplicación de la doctrina liberal entre nosotros cuando tenemos un Estado tan interventor cuando nosotros culturalmente nuestra característica ha sido el autoritarismo que uno inclusive uno continúa viendo las prácticas de exclusión de unos contra otros y lo ves en todas las esferas de la sociedad porque tú dices ah bueno si el ejemplo que se está viendo ahora lo que se practica en esta época lo vieron en otros y esos otros lo continúan haciendo y al lado de otros y por eso unos y otros no no se no se acercan no se aproxima me hacen acordar en un libro de un hombre que se nos ha abandonado al marxismo y sigue siendo sigue siendo comunista creo yo o no comunista sigue siendo de izquierda es Loba Zizek en un texto que se llama el acoso de las fantasías y lo traigo a colación bueno él hace una fusión entre psicoanálisis lacaniano y y y y y marxismo y tal pero es interesante las cosas que dicen o sea no reniegan totalmente del liberalismo porque hay que buscar o sea hay que hay que intentar encontrar caminos de eso que se llama el en medio o sea y nosotros todavía no estamos habituados a eso no no hacemos la política en esta en esta en ese sentido sino en términos de exclusión y lamentablemente lo lo del estado despilfarrador que la gente siga despilfarrando la que eso es lamentablemente se ha convertido en un rasgo cultural de estos últimos años y que no sé por qué cosa o sea yo desconozco yo no me he metido en eso o sea simplemente yo soy una me interesan son las manifestaciones mentales ideológicas sobre todo ideológicas dentro de eso que llaman la historia de las mentalidades que son fundamentales para aproximarnos y acercarnos a los problemas que los vivimos con inflexión pero están allí aunque de modo latente hay otra hay otra duda en el chat Silvio Bernardo comenta qué consideraciones tiene acerca de la influencia que tuvo la segunda guerra mundial sobre ese proyecto modernizador y liberal con Venezuela en el periodo 1936 y 1945 las consecuencias que tuvo después que tuvo la segunda guerra mundial sobre este proyecto ah ok ya bueno no solamente la Venezuela en esa época se vio obligada se vio obligada porque era un país que vivía de importaciones de intentar vivir de autosostenida de satisfacer sus necesidades en una conferencia que yo escuché antes de de Catalina Catalina había hablado hecho como referencia de la falta de iniciativa de de empresarios bueno empresarios es decir de 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 inversores en Venezuela para encontrar nuevos caminos de desarrollo pues que intervinieran un poco más en la vida en la en la vida privada de la economía pues y no depender tanto del Estado quizás aquí coincidieron dos cosas que fueron el petróleo o sea la aparición la explotación del petróleo o sea las ideas corporativistas que se generalizaron en América Latina eso no fue solamente en Venezuela con lo que pasó en el 29 y lo que surgiría después con lo que los planteamientos que se comenzaron a hacer acerca de la modernización en América Latina y quién la iba a hacer cuando existía esa desconfianza porque recordemos estos son países que están dentro de una dinámica económica y social no me atrevería a decir impuesta desde fuera pero si en una dinámica cuyas reglas cuyas normas si son establecidas desde fuera cuál era la intención de las élites políticas y económicas que no solamente en el periodo en el que yo he hecho referencia de modo muy general sino en el 45 era no solamente un estado fuerte como tenía Venezuela y lo que ellos llamaban las burguesías nacionales y quiénes eran esas burguesías bueno esas burguesías nacionales las que no habían tenido vinculación con esos regímenes autoritarios anteriores y así se fue dando ese proceso y además para mantener el poder porque ese fue el otro vicio que se creó aquí mantener el poder el clientelismo y eso es una herencia ya una tradición para mantener ese clientelismo se utilizaron esos mecanismos que ofrecían a través de de los recursos que existían y por supuesto la nuestra política ha sido una política de mucho control y de coacción y por supuesto de autoritarismo dígame hay un par de inquietudes adicionales el profesor Hurtado comenta bueno felicitarlo primero y después preguntarle qué suerte supone usted le esperaría al liberalismo en América Latina y específicamente en Venezuela el 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 como es la cosa no porque estaba leyendo una que está aquí esa también puede considerarse a Francisco Javier Llanes entre los impulsores del primer liberalismo venezolano era eso antes antes de esa pregunta está una que formula Omar Hurtado donde comenta qué suerte supone usted le esperaría al liberalismo en América Latina y específicamente en Venezuela no no bueno porque para que estés tranquilo no no tiene por los momentos no tiene vida si la gente no sabe de eso si la gente ni estudia hermano o sea la gente no no donde pueden acceder a ese conocimiento es comprando libros y aquí casi no se consigue los libros que se consigue de una sola orientación o sea en las universidades están apagadas por falta de recursos y tal yo bueno yo les digo a mis estudiantes e insisto en que la historia está plagada de efectos no deseados yo por eso no utilizo esas esas ideas que utiliza la gente que un adelantado de la época puede suceder esto uno tiene que esperar porque no es primera vez en esa época de la que yo estaba haciendo referencia no quise decirlo aquí porque sería otra consideración se hablaba de neoliberalismo ya los tipos hablaban de neoliberalismo y por supuesto todo tendía la orientación era descalificar el liberalismo desde la perspectiva económica entonces dice o era que no lo sabían o era simple manipulación pero yo si me preguntas a mí como con sinceridad yo digo que tiene mucho futuro se está replanteando tiene que replantearse como aquello que dijo John Gray en la década de los 90 dijo bueno el liberalismo tiene que él propone el concepto de modus vivendi a partir del cual entonces crear otras condiciones de pluralismo en la sociedad porque no solamente en la sociedad latinoamericana es más dramático observar el derrumbe de los principios liberales y no así que existen en los países de mayor nivel de desarrollo técnico y tecnológico pero está viviendo una época muy muy difícil pero es de de redefiniciones pienso yo el profesor Giancarlo Brizuela pregunta ¿puede considerarse Francisco Javier Llanes entre los impulsores del primer liberalismo venezolano? oye yo pensé que era no bueno sí lo que pasa es que como yo decía antes el liberalismo comenzó a conformarse desde el siglo XVII siglo XVIII tú lees a Miguel José los principios de Miguel José Sanz en qué están basados algunos dicen ah bueno el humanismo cívico el republicanismo pero él tiene muchos maneja muchos principios del liberalismo del primero bueno yo de decirte en ese texto del manual político del venezolano que intentó sistematizarlo él puede uno puede ubicarlo allí y bueno y ese liberalismo teológico de Germán Germán Rocio también aquí lamentablemente o sea las cosas que uno lee de Miguel José Sanz tú dices bueno mira tienen textura sí pero sí pero ¿por qué no? ¿por qué no? sí te doy la razón está bien bueno estamos bien muchas gracias aquí profesor creo que le han tocado unas preguntas las preguntas más fáciles del ciclo de historia le han tocado a usted aquí yo a una Edgar Cuellar en YouTube ¿qué recomendaciones da usted para superar la caracterización clientelar de la sociedad venezolana? no es más fácil la gente dijo a ti que eso era fácil le hicimos un seminario clientelar mira vale yo te voy a decir con honestidad lo que pasa es que a los historiadores así como a los historiadores al que se conoce como historiador lo que hace es enlazar causas y efectos todavía se sigue trabajando así pero hay en la historia y esas son discusiones de principios del siglo XX déjeme decir de permanencias de continuidades de que a los marxistas les causaba esa palabra les causaba invarianzas cuando el fundador de la antropología estructural Claudio Lerio Straub la utilizó aquí hay mucho mucha herencia del regalismo español recuerden ustedes que una de las cosas que le llama la atención a los analistas a los historiadores o a los latinoamericanistas anglosajones es la presencia aún de muchos elementos del regalismo español que nosotros de repente no los vemos y por eso yo a mi estudiante yo lo recomiendo léanse esos grandes tratados de historia de América o de historia de América que escriben los ingleses los estadounidenses no tanto los franceses pero los ingleses los estadounidenses los alemanes y para que usted porque te dan otra visión que no la tenemos nosotros o sea no estoy diciendo que tengan más razón que no la tengan la razón y te digo esto porque aquí uno de las cuando la reforma es borbónica por ejemplo ahí era tradicional que las corporaciones que se llamaban patrias por ejemplo los universitarios o sea las agrupaciones sociedades del saber y tal se llamaban naciones ellos no utilizaban los mecanismos legales establecidos para comunicarse con el monarca lo hacían a través de amigos digan ustedes si nosotros somos distintos en eso con ese ejemplo te estoy diciendo que aquí se formó una tradición claro esos son elementos culturales dentro de del trato y las realizaciones políticas y eso indudablemente hay que tomarlo en cuenta yo hace un tiempo escuché a Caridadama que le hicieron una entrevista y además Caridadama utiliza esas categorías invarianza en aviso a los historiadores críticos los dice por lo menos en ese y en otros que yo he leído pero en ese por ejemplo él decía como expresando que esta era una sociedad muy tradicional la latinoamericana por supuesto pero él decía la venezolana decía cómo es posible que aquí una persona haga una huelga haga una huelga por aumento de salario y entonces van a hablar con el presidente para qué están los demás no sé si vale el ejemplo si soy claro en el ejemplo o no pero nosotros esa ha sido nuestra tradición inclusive nuestra tradición moderna que tiene que ver con el reformismo volvónico tiene que ver con ese poder centralizador intervencionista del Estado aquí cuando la gente dice lo que pasó en el 35 el desvío no mano eso es lo que esta sociedad una de sus bases fundamentales de sus expresiones culturales que hay que trabajar hay que trabajar los que tuvieron la oportunidad de hacerlo de sembrar la idea de libertad moderna la idea de democracia moderna yo creo que lo intentaron algunos pero no lo lograron porque se aprovecharon o fueron siguieron por esa senda que es lo más fácil que es vivir con lo que has vivido lo que te causa comodidad pues además eso te genera poder mil gracias profesor por su respuesta creo que ya cubrimos todas las preguntas que teníamos tanto en el chat del Zoom como el del YouTube agradecerle el espacio que se ha tomado y el tiempo en exponer la verdad que bueno que siempre es muy grato escucharlo el profesor Jorge Boracho es un súper colaborador de las actividades de la cámara de comercio y nada la verdad que muchísimas gracias gracias al profesor Brizuela por motorizar estas iniciativas y nos vemos entonces en el siguiente ciclo de conferencias de historia que pasen todo feliz tarde hasta luego gracias un saludo a todos